No la suelte, no la suelte compadre, apriétenla y si se deja, apachúrrela que al cabo es suya. ¡Ay dolor! Ya me volviste a dar. Y este es el corrido de Juan Marta. ¡De las viejitas, pero no arrugadas, compadre! ¿Qué es lo que traían los padres? ¡Ay! Lo que traía mi cintura era una pistola. ¡Ay! ¡Ay! Lo que hay para toda la gente que les gusta los corridos. ¡Y arriba, Huamaca! ¡Ay! 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 que hace falta el calor de tus amores. En mi jardín se hambra un cabelé, y me jure que volvería cuando floreara. Pero se aprieta y ya no vuelve, ya estoy en tiempo que la sol me secara. Me matarán de las penas, que ya no vuelve sin su amor voy a morir. Será mejor hallar la muerte, que ya no vuelve sin su amor voy a morir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, dolor! ¡Ya me volviste a dar! ¡Y no me importa que me hagas sufrir y chiquita! ¡La la suerte pa' el sol! ¡Ay, amor! Yo me borracho en la cocina, y sé que el vino es que es un inventimiento, pero les juro que me tira, con el tránsito, y la droga que pienso. Me matarán de las penas, que ya no vuelve sin su amor voy a morir. Será mejor hallar la muerte, que ya no vuelve sin su amor voy a morir.